Cuando llegues a Madrid chulona mía Voy a ser temperatriz de la batir Alfombrarte con claveles la gran vía Y a bañarte con vinillo de jerez En chicota una gasaja postimero Con la crema de la intelectualidad Y la gracia de un piropo retrechero Más castizo que la calle del calabar ¡Arza! ¡Madrid! 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 Pedazo de la España en que nací ¡Por algo tenso Dios! La cuna del requiebro y el chotí ¡Madrid! 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 En México se piensa mucho en ti Por el sabor que tiene en tu verbena, por tantas cosas buenas que soñamos desde aquí Y vas a ver lo que es canela fina, llamarla tremolina cuando llegue esta mañana Aunque nunca recuerdes tus promesas de ayer, aunque tú no me quieras te adoraré Aunque nunca recuerdes tus promesas de ayer, aunque tú no me quieras te adoraré Aunque nunca recuerdes tus promesas de ayer, aunque tú no me quieras te adoraré Aunque nunca recuerdes tus promesas de ayer, aunque tú no me quieras te adoraré Al paso camina, al paso, no cambies ese barrio Al paso camina, al paso, y al paso que tú vas bien No importa que te critiquen, pues tú sabes quién es quién Darío Pacheco dice que al paso que tú vas bien Al paso camina, al paso, no cambies ese barrio Al paso camina, al paso, y al paso que tú vas bien Si Dios te ha dado esa gracia, olvida la humanidad Ave María, muchacha, tú estás buena de verdad Al paso camina, al paso, no cambies ese barrio Al paso camina, al paso, y al paso, y al paso que tú vas bien Tu cadencia me provoca, camina, recate bien La gente se vuelve loca, y al paso de tú, baby Al paso camina, al paso, no cambies ese barrio Al paso camina, al paso, y al paso que tú vas bien Señores, la música Hay que ver como se baila Esta conga es un rival Con tres pasos adelante Y tres pasos hacia atrás Es la mítica comparsa callejera Ella es, vamos allá Con sus notas va diciendo Que debemos arrollar Con el compás que marca el timbal Hasta los otros quieren bailar Aquellos, aquellos Ese compás que marca el timbal Hasta la chonga quiere arrollar Gracias, Raúl Con el compás que marca el timbal Hasta los otros quieren gozar ¡Anda, maestro! ¡Nubla Barroso! ¡Oso, oso, oso! Con el compás que marca el timbal Hasta los otros quieren bailar ¡Aca los otros quieren bailar! ¡Aca los otros quieren bailar! ¡Aca los otros quieren bailar! Gracias.